Cleto el Fufuy Cleto el Fufuy Ni que fuera para tanto Dijo a la viuda el doctor De un coraje se le enfrió Que poco aguante Lo sacaron con los tenis para adelante Los ataques que Luchita su mujer había ensayado Esa noche como actriz de gran cartel La consagraron Cuando vivía el infeliz Ya que se muera Y hoy que ya está en el Beliz Que bueno era Sin embargo se veló Y el rosario se rezó Y una voz en el silencio interrumpió Ya pasa la botella No te quedes con ella Y la botella tuvo el final de Cleto Murió, murió, murió Yo creo que Adrén Este Cleto se enfrió Pues lo que debe jamás lo pagó Tipo malaje No fue tan guaje Con lo caro que está todo Regalado les salió El Belorio fue un relajo El Belorio fue un relajo Pura vida La peluca y el café Fue con bebida Y empezaron con los cuentos de color Para ir pasando Y acabaron con que Cleto ya se andaba Chamuscando Se pusieron a jugar Se pusieron a jugar A la baraja Y la viuda en un albur Perdió la caja Y después por reponer Hasta el muerto fue a perder Y el Belorio se acabó Hombre no hay que ser Tengo en mi casa Cleto Y ahora donde lo meto Pero como ya dijo Luz su señora Murió, murió, murió Y ahora donde lo meto